acá habíamos quedado en el vídeo anterior se acuerdan que no arrancó bueno tuvo más de un año parado y estos cacharros viejos se les echa a perder la nafta que tienen el carburador entonces no explota y no arranca así que vamos a ir a un recurso que se usa en estos casos que es algo muy casero muy antiguo porque ahora en los autos nuevos no se puede hacer pero sí en los autos que son la carburador y le falta un poquito de combustible nuevo ahora sí podemos salir a dar una vueltita a ver qué sorpresa me da he regresado del pasado y muy contento porque la verdad que se mueve parece que estaría vacío no se siente se acelera como si estuviera vacío eso es lo más importante no se siente el peso una mosca quiero arreglar el tema de acá de la bocina que no está bien tengo que solucionar el tema de la placa de giro que parece que tampoco funciona bien los frenos más o menos está perdiendo el líquido así que la bomba tiene algo mal ahora lo voy a revisar todo eso y lo voy a ir mostrando una vez que solucione todo eso si lo voy a sacar a la ruta y lo de grabar con el drone para que lo vean como tiene que ser esta vez fue una vuelta chiquita fiesta la costanera nada más y volví para sacar las fotos y bueno estoy muy contento y muy pero muy contento por toda la gente que miró el vídeo del ranchero y espero que sigan mirando este también y el próximo que cuando ya vamos a salir a la calle a la ruta para probarlo bueno comienzo por lo más importante es una lavada del motor porque vieron en la parte anterior del vídeo estaba lleno de tierra de tanto tiempo parado y voy por la bomba de freno por el servo para ver qué pasa acá que no funciona acá está a la vista porque no funciona como debería miren lo que la bomba está por dios está todo podrido tiene 150 años vamos a ver qué podemos inventar otra cosita pendiente era la salida de emergencia hasta que lleva arriba del techo que bueno no la puse adentro porque no iba a poder salir del garage así que ahora la puse la instalé ya está atornillada y la estoy impermeabilizando para que no se me mueva el rancho ah 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 parece que no entró agua así que vamos bien llovió bastante así que pero está todo seco no hay mancha en ningún lado lo principal esto acá que yo pensé que podía acá podía filtrar quedó bien contento una prueba más bueno vamos a ir cambiando las cosas para que todo funcione mejor ah 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 Música Para no renegar Resulta que lo conecto Y empieza a sonar la bocina No puedo dejarlo conectado Porque suena la bocina Bueno, acá está el problema Estos son dos cables Que van separados Pero fíjense como está soldado Así viene esta pieza nueva Cero kilómetros que compré Para no renegar Yo creo que no voy a terminar Nunca Paso por acá y veo la patente Que está rota Y me pongo a hacer otras cosas Y así no termino nunca Le voy a mostrar lo que hice con la patente Como las patentes se rompen Muy fácil Como ven acá Ya no le quedaba Donde agarrarla el tornillo Yo le pegué A las dos patentes Le pegué una chapa Para que aguante más Y no se rompa Y para que dure más Porque si no Uno la termina perdiendo Así que bueno Ahí estamos Ahora sí Vamos a poner las patentes Nuevas Bueno acá estoy terminando De cambiar El espiral de este lado Porque vieron que estaba Muy bajo el ranchero Y yo tuve que cambiar Y me encontré con esta pieza Que está destruida Así que tuve que pedirla Porque acá no había Tenía unos espirales cortados Que le habían puesto Y yo conseguí Unos originales de Falcon Para que quede a la altura Que tiene que estar Estos son los repuestos nuevos Esta es la parte Que no me convence A mi no sé Me siento herido De mis sentimientos Esto pasa por andar En cacharro viejo El que tiene 45 años Cuando este cacharro Era 0 kilómetros En el año 77 Yo tenía 15 años Soñaba con manejar esto Y eso lo pasa A todos los viejos Por eso nos gustan Los cacharros viejos Que nos hacen acordar Cuando éramos pibes Lo mismo te va a pasar A vos chiquilín Que ahora te gusta El bora Y dentro de 30 años 40 años Van a andar En platos voladores Y vos vas a decir Yo quiero tener un bora En definitiva Todavía falta Para salir a dar una vuelta Primero los espirales Después le tengo que Curvar los elásticos Que estoy viendo Buscando un taller Para llevarlo Para que me curven Los elásticos Lo dejen A la altura original Y ahí si vamos a salir De todas maneras Con lo poquito Que anduve Le digo Que anda Como si estuviera vacío Porque no pesa tanto Como parece Camper Muchos creen Que es muy pesado Porque el auto Está bajado Entonces piensan Que es por el peso Pero no Ya estaba antes Así Ya estaba bajito De antes Se los había prometido Y voy a cumplir Les voy a mostrar Como es adentro Esta casita De principio Les voy a mostrar Que para subir No es tan fácil Podemos cerrar Y bueno mis amigos Esta es mi casita Vamos a darle Un poco de luz Para que se vea un poco La iluminación Acá tiene otras tiras De led Que se prenden De acá Que no sé Si se van a ver Está sin terminar Pero yo les había prometido Que se las iba a mostrar Adentro Y lo prometido Es deuda Y las deudas Se pagan Señor Así que estoy pagando Lo que ya está Se los muestro Esto es un bidón Que bueno Tiene una canillita Acá para cargar La pava Que es para el agua Para tomar Para tomar mate Puede Probablemente sea Para agua mineral Agua tratada Acá tengo para poner Un par de cosas Todavía estoy viendo Que voy a poner En esas repisas Ahí Esta es la piletita Que el agua sale De esta mini ducha Que se puede sacar Y usar incluso En otra parte Las ventanas Las dos se abren De esta manera Así Y esta tiene acá Para colgar Para que quede abierta Tengo estas puertas Que son Para guardar cosas Acá hay otro estante Acá adentro Acá adentro Está la batería Tenemos Un inversor A220 Este es el controlador De la placa solar Que todavía no termino De poner Esto es una patente De Francia Que encontré tirada Cuando andaba en moto Y la traje de recuerdo La cama La cama Se va a extender Hasta acá Entonces Esta colchón Esta parte Que es el respaldo Va a quedar acá Para armar Una cama grande Y acá Va una mesa Que se pone Y se saca Que es una mesa portátil Para usarla afuera Entonces uno puede estar Sentado acá Usando la mesa ¿Qué más? Bueno El mapa Ustedes ya les mostré Lo que era el mapa De Europa De cuando anduve Viajando en moto Este picaporte Es un secreto Que se lo voy a contar En el próximo video Otra cosa Que les puedo mostrar Es que Tiene esta ventana Que va a ir con una tapa Para la cabina Entonces Aunque ustedes no lo crean Yo paso por esta ventana En caso que Normalmente voy a subir por atrás Pero si en caso Estoy en un lugar No sé Que está lloviendo Que no sé Que no se puede bajar Por algún motivo Puedo pasar O en una emergencia Puedo pasar Por acá No lo voy a hacer Porque va a ser muy ridículo La idea es que hacerlo Cuando nadie me vea Bueno Me falta terminar Todos los pisos Y lo que va abajo de esto Que son todos unos baúles Para guardar cosas Básicamente Por ahora Les voy a mostrar esto En cuanto Lo tenga más adelantado Faltan Cortinas Faltan otras luces Que van acá Faltan En esas partes De ahí Que ustedes no están viendo Faltan cosas Faltan adornos Faltan Faltan muchas cosas Pero bueno Quería cumplirles Y mostrarles Más o menos Cómo está quedando Mi casita Que seguramente Cuando yo esté viajando Muchos de ustedes Van a poder Venir a conocerla Quiero decirles Para aquellos que miran Los videos Y a veces me preguntan Cosas Y yo Tardo en responder Porque tardo en hacer Un video Quiero decirles Que se sumen En Instagram Soy Fabian Viaja En Facebook Soy Fabian Viaja Separado Y entonces Ahí ustedes van a tener Una información Más reciente Porque yo Si mañana salgo De viaje con el ranchero Seguramente Van a ver historias Y en Instagram Y en Facebook Y ustedes van a saber Que yo estoy viajando O que estoy haciendo Mientras que el video Va a salir Cuando yo lo haga Lo edite Que pueden pasar Diez días Quince Un mes Que se yo Eso no lo sé Así que les recomiendo Que me sigan En Instagram Y que me sigan En Facebook Porque entonces Van a tener Información Más Reciente Porque lo de YouTube Ya cuando ustedes Lo ven Ya dejó de ser noticia Ya pasó Y bien amigos Les agradezco Que estén ahí mirando Y les cuento Que muy pronto Vamos a estar Cuando termine Lo de la suspensión Bomba de freno nueva Traje Traje varias cosas Para cambiar Y que en cuanto lo termine Salgo a la ruta Y Y enseguida Voy a tratar De hacer algún viajecito Para mostrarles Cómo se porta Cómo Y cómo se vive Acá adentro Porque hay mucha gente Que no puede creer Que en este gallinero Pueda vivir una persona Pero Van a ver que sí Se puede Terminada la sesión de hoy Nos vemos Tiene para sentarse También ¿Vieron? Tiene para sentarse 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 Tiene para sentarse